Desde Hollywood para el mundo, el señor Alberto Franco, el maquillista de las grandes estrellas. ¿Qué te emocionaste? ¿Son de tu época o qué? Exactamente, tienes razón, sí. ¿Qué pasó, mi querido Alberto? Pues de maravilla, Betito y Belén. Pues aquí estamos en el segmento de belleza de maquillaje con el señor Alberto. No, y hoy vamos a darle su certificado a tres alumnas que ya completaron su curso, ¿no? Exactamente. Terminaron satisfactoriamente. A ver, Humberto. Y se graduaron de excelencia. ¿O sí? A ver, Humberto, ¿qué es lo que dice ahí? Pues le deje que vengan para dárselo. Pero no le quiere decir a usted a la gente antes qué dice para cuando ella llegue. Sí, por ejemplo, este, mira, para Laura Gómez dice, dice, did certify that Laura Gómez debe de maquillar por toda la vida a Humberto Luna gratis. Ahí es lo que dice. Guadalupe, caram, certificado que le da la autorización de maquillar muertos, muertos. Muertos, muertos. Allá donde los maquillan. Tercero, para Magaly Casas, usted será encargada de desmaquillar todos los días a Belén. ¿Cómo? A ver, adelante muchachas, ¿cómo están? Que vengan mis niñas. Que vengan. A ver, un aplauso. A ver, Humberto, ¿cuál nombre se encontró el primero? El primero fue Laura. ¿Quién es Laura? ¿Dónde está? Ay, Laura. Ah, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ok, ¿cuánto tiempo te tomó agarrar tu certificado de excelencia? Aproximadamente seis meses. ¿Y cuántos regaños? Muchos. ¿Sí? ¿Cómo está? Pero valió la pena porque esos regaños hicieron que ahora esté aquí, graduados en excelencia. Y graduados en excelencia. En excelencia. Aquí en televisión, con ustedes, qué maravilla, qué privilegio, ¿no? Yo, como el padrino de la academia, le doy este certificado que puede ya empezar a trabajar. Muchas gracias. ¿Quién más tenemos? A mi beso, yo creo que a todos. Uy, no me lo has dicho. Mamacita. Guadalupe, caram. Ay, Lucina, venga para acá, mi reina. Y luego Magali. Váyase, no, venga, váyase para otro lado. Magali, Magali, caram. Aquí no vaya a caer. Magali, casas. Se lo doy acá atrás. Digo, se lo doy atrás de ellas, no, se lo doy atrás. Ah, ok. Sí. ¿Y cómo te sientes? Yo muy contenta. A ti tuve la oportunidad de verte en las clases, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando lo estabas tomando. ¿Y cuánto tiempo te tomó a ti? También como los seis meses. ¿También los seis meses? Sí. A usted, mi reina, agarra el micrófono. ¿Recomendaría a usted la academia del señor Franco? Claro que sí, es una academia muy buena. Un estupendo maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, es una muy buena escuela. Aprende uno muchas. O sea que Alberto te enseña todo. Oh, sí. Y nos corrige. No todo, ¿eh? Queda algo ahí a la imaginación. Que quede claro, Humberto. Ay, enseña todo. Bueno, pues entonces ya saben, el teléfono está en pantalla, llame si gustan o si quieren estudiar, llame ahora mismo que Alberto Franco va a estar atendiendo a los personalmente. Así es. Y gracias, pues fue muy maravilloso. Claro que sí. Y Belén. No, al contrario. A mi hijo. No sabía que iba a responder. A mi hijo Alberto y allá Belén. No, 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 bueno, ok, pues si quieren deberás, este, ¿cómo se dice estudiar esta carrera? Exactamente. Aquí están las academias de Franco. Y ahí está el número en pantalla. Allá más. Bye, allá más. Eso. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.